Vengan acá, necesito más niños. Miren qué lindo todos estos niños. Démosle un aplauso a los niños que están a los pies de Jesús. Voy a pedirle a todos los niños que coloquen las manos. Niños, por favor, todas sus manitos hacia Jesús. Vamos en este momento a consagrar a todos estos niños, porque Jesús los ama. Pásense para acá los niños, pongámonos de rodillas ante Jesús. Vamos a pedirle por nuestros papás. Díganle niños, Jesús. Díganle Jesús. Te pido por mi papá. Te pido por mi mamá. Para que no se enfermen. Por mis tíos. Por mis abuelitos. Te pido por todos los niños del mundo. Especialmente... Por aquellos niños... Por aquellos niños... Que son maltratados y abusados. Protege, Señor... A todos los niños. Aquellos niños... Que están en los hospitales... Con cáncer. Aquellos niños enfermos. Sánalos, Señor. Te pido, Padre Santo... Te pido, Padre Santo... Por mis abuelitos. Te pido, Señor... Por aquellos niños... Que no tienen nada que comer. Por aquellos niños... Que no tienen papá ni mamá. Te pido, Señor Jesús... Por los niños... Que están sufriendo. Están sufriendo. Te pido, Jesús... Te pido, Jesús... Te pido, Jesús... También... También... Por toda la paz del mundo. Y ahora todos decimos... Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, Verdadero Dios y Verdadero Hombre. Bendito sea Jesucristo, Verdadero Dios y Verdadero Hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendito sea su Preciosísima Sangre. Bendito sea su Preciosísima Sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolado. Bendita sea la Incomparable Madre de Dios Bendita sea la Incomparable Madre de Dios Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción Bendita sea su Gloriosa Asunción Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea San José, su Esposo Y bendito sean todos sus ángeles y sus santos Señor Jesús, protege a los niños Y voy a pedirle a la mamá que me pase a este niño Vamos a agradecerle por todos los niños del mundo Y démosle un aplauso a todos los niños Bueno, ya vamos a dar la emisión final Y nos vamos a despedir, queridos hermanos Con un abrazo Y que todos los niños del mundo Especialmente estos niños Dios los va a proteger y les va a dar cosas grandes Porque les va a dar una mala inteligencia Gracias